En enero tenemos un regalo para nuestros televidentes. Ven a Plaza de la Libertad y celebremos juntos este mes conectados con el deporte. Tendremos exhibición de Bike Trial con Javier Zapata y otras disciplinas, música con Explosión Negra, Zafarrancho, Dani y Magneto, terminando el día con Serenata. Este viernes 30 de enero, desde las 3 de la tarde. Tele Antioquia Mi Canal, 30 años conectados.